Gracias, gracias por estar en sintonía en nuestra plataforma. Nosotros transmitimos desde Estados Unidos. Mi nombre es Ángel Martínez. Hemos visto en los medios que... Julio Fulcar está haciendo músculo. República Dominicana es un hervidero con este asunto. De Roberto Fulcar, un bandido que defalca a República Dominicana. Que pone hasta gente muerta a cobrar en nómina. Ustedes saben lo que es. Personas que hace más de 20 años murieron. Están cobrando 150 mil, 200 mil pesos. Y este Julio Fulcar viene a hablar de qué? De dignidad. De qué dignidad está hablando este hombre? De qué es eso? Hermano, usted no conoce la dignidad. Ni el PRM. Sus principales dirigentes no conocen la dignidad. Ahí está haciendo músculo. Esta tarde haré un trascendental anuncio a la nación. La dignidad no se negocia. Ya está bueno. Sí, ya está bueno. Para que bandidos como tú y tu hermano sigan robándole a República Dominicana. Déjame, antes de seguir, ponerte a ti algunos titulares de los que tú y tu hermano y tu familia, que no sé de qué dignidad este hombre está hablando, son capaces. Mira esto, Pulito Fulcar. El ex ministro Fulcar nombró directores regionales con un salario de 171 mil 500 pesos. Cuya única asignación es ir a firmar mensualmente, equivalen a 3 millones 90 mil 600 pesos mensuales y anualmente 37 millones 87 mil 200 pesos. Mientras que 127 directores distritales con salarios de 121 mil pesos mensuales, a los que igualmente se les eliminaron funciones y cuya atribución se limita a ir a firmar mensualmente, cuestan a la educación del país 15 millones 367 mil pesos, lo que al año representa 184 millones 404 mil pesos. Dígame si eso no le hace ruido. Una nómina anual de 221 millones 491 mil 200 pesos de personas que no ejercen ninguna función, técnicos desplazados por una nómina política y un gobierno dispuesto a pagar un costo tan vulgar de violar los estatutos docentes, sacrificar la agenda educativa y por supuesto los presupuestos para completarla a cambio de cumplir con su cuota política. Yo quiero saber, yo quiero saber, de qué anuncio que habla este hombre, de qué él va a dar, qué trascendental a la nación, cuál es el anuncio. Sí, ya está bueno, sí, ya está bueno, ya está muy bueno para que familias como ustedes sigan desfalcando el país. ¿Qué yo dije? ¿Qué fue lo que yo dije? En Estados Unidos, donde sí se respeta la libertad de expresión, donde sí hay justicia independiente. Yo espero mañana en Estados Unidos, yo espero mañana en Estados Unidos, a Julito Fulcal. Julito, yo vivo en Miami, más de 40 años, vivo en Miami, resido en Estados Unidos. Es decir, que yo te espero. No solamente hay el anuncio allá, también hay el anuncio aquí en Estados Unidos. Me gustaría que tú, Julito, y tu amigo Fulcar, y tu hermanito Fulcar, también vinieran por lo que yo dije. Déjame enseñarte lo que yo dije. Luis Abinader estaba presente cuando le entregaron 15 millones de dólares en varias fundas a Eduardo Estrella para la campaña de Santiago. Luis Abinader, presidente de República Dominicana, va a ser acusado. Fulcar ha dicho también que Yamil Abreu le entregó delante de él a Paliza 3 millones de dólares en varios paquetes para la campaña. 3 millones de Yamil Abreu, que es un poderoso narco. Esto fue lo que yo dije. Y lo sostengo. Y lo sostengo. Y lo puedo demostrar. Aquí en Estados Unidos. Allá no. Allá me meten preso en la victoria o en la mayo. Pero aquí en Estados Unidos yo puedo demostrar esto que dije. Luego de lo que yo dije, salió Máximo y dijo esto. Recibo de la información de que Roberto Fulcar, por varias vías, ha estado declarando ante autoridades de los Estados Unidos del Departamento de Justicia, apéndice del Departamento de Estado, con relación a situación interna del país, precisamente durante los momentos de la campaña del presidente Luis Abinader. ¿A ese nivel? A ese nivel ha estado declarando Fulcar. Parece una especie de, si se quiere, de venganza. Porque Fulcar y su grupo entienden que el presidente Luis Abinader y los principales funcionarios del Partido Revolucionario Moderno y del gobierno le dieron la espalda. Con todo eso desmane y desafuero que conoce el país, que cometió Fulcar a nivel del Ministerio de Educación. Y ha sido tan delicado lo que ha estado declarando Fulcar allí, que debemos confirmarlo. Ha involucrado al ministro administrativo de la presidencia y al presidente del Senado en actividades de recibimiento de dinero, de cantidades millonarias de dólares provenientes del narcotráfico. Llámese dos extraditados, Yamil Abreu y Miguel Gutiérrez, que ya han declarado por ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que han dado declaraciones que todavía no son conocidas por la sociedad dominicana. Pero que, paradójicamente, las declaraciones que dieron allí, parecen ser coincidentes con lo que ha declarado Fulcar. ¿Qué ha dicho Fulcar allí? Por un lado, que Eduardo Estrellas recibió 15 millones de dólares. Eduardo Estrellas. Eduardo Estrellas recibió 15 millones de dólares para su campaña en Santiago de la Senaduría de parte de Miguel Gutiérrez. Y asimismo, Miguel Gutiérrez fue el diputado que fue... Esta es la dos declaraciones que están rodando en las redes. Responsable. Dos declaraciones. A la que Julio Fulcar sale diciendo... Que esta tarde hará un trascendental anuncio a la nación. Pero yo espero que tú también des ese anuncio aquí en Estados Unidos. Porque me gustaría que en la corte de Miami haya una demanda contra mi persona. Nadie, ninguno de ustedes del PRM ha tenido los suficientes pantalones para demandar a Ángel Martínez en Estados Unidos. Donde en Estados Unidos es que Ángel ha cometido el delito. Si es que ha cometido un delito, es en Estados Unidos. Yo los reto a todos ustedes del PRM. A los 37 narcos que he señalado. Y a todos los dirigentes del PRM. Y a su presidente Luis Abinader. A que me demanden en Estados Unidos. Porque aquí es que yo cometí el delito. Si yo cometo un delito en Estados Unidos. Aquí es que le compete a los jueces de Estados Unidos. Juzgarme a mí. Venga para acá. Los reto. Y confirmo que tú, Julito. Cogiste dinero del narcotráfico. Para estar ahí donde tú estás. Y tu hermano, Fulcar, está en la parte de los caballos. Voy a destacar un poco lo que dice Frontera 25. El único periódico en República Dominicana que se atreve. En Santiago. Un periódico que tiene años. Y ya es de la historia de Santiago. Frontera 25 dice esto. Aquí reitera sus averseveraciones. Oigan bien. De que Miguel dice. Que Eduardo Estrella y el exdirector de campaña del PRM. Cogieron unos 3 millones de dólares. Paliza. Cogiste 3 millones de dólares. ¿Por qué Paliza no pone sus abogados a que me demanden en Estados Unidos? Porque yo estoy confirmando aquí. Que delante de Fulcar. A Paliza. Y a Mil Abreu. Le entregó 3 millones de dólares. Yo estoy confirmándolo aquí. Pero ¿y por qué no me demandan aquí en Estados Unidos? Yo estoy confirmando aquí. Que Eduardo Estrella. El poderoso senador. Aquí a la izquierda. Del PRM. Tomó del narcotráfico. Del cartel de Sinaloa. Que financió su campaña. Eduardo Estrella. Dicho por Miguel Gutiérrez. Preso aquí en Estados Unidos. Que le entregó delante de Luis Abinader. 15 millones de dólares. Para que Eduardo Estrella. Pagara hasta la compra del supermercado. Aquí está escrito. Lo que dice. Nuestro amigo. El ex de la Cámara de Cuentas. Miguel. Castillo. Aquí está. Ven, léalo. Dice el abogado y ex presidente de la Cámara de Cuentas. Que la acusación es. Por lavado de activo del narcotráfico. Del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Involucra a Yamil Abreu. Esta investigación. Y a Miguel Gutiérrez. Los cuales han señalado. Que Fulcar. José Ignacio Paliza. Y Eduardo Estrella. Tienen que venir ante un juez. De Estados Unidos. Pero ellos no. No. Ellos no acusan aquí. No. No. Ellos hacen un músculo. Y un espadiento. En República Dominicana. Porque allí están los jueces comprometidos con ellos. Háganlo aquí. Vengan a Miami. Y sometanme a mí. Vengan. Lo desafío a todos ustedes. Grupo de corruptos. Muy cómodos. En República Dominicana. Hacen estos alardes. En República Dominicana. Si es bueno. Porque allí. Fulcar ahora. Está sacando músculo. A través de su hermano. Para que Jenny Berenice. Y Doña Miriam. No saquen la investigación. Que hay. Contra Julio Fulcar. Y lo Fulcar. Roberto Fulcar. Un grupo. De una familia. Que no sé. De qué dignidad. Están hablando. Esta gente. Le falcaron al país. Pero ahora. Están haciendo presión. Para callar. Al Ministerio Público. De República Dominicana. Quieren callar. Allá. Porque la investigación. De República Dominicana. Es totalmente. Diferente. A lo que está pasando. En Estados Unidos. Con esta. Dicedigna familia. Te reto Julito. A que me acuse. En Estados Unidos. Donde verdaderamente. Yo he resido. Allá. Si es bueno. Acusarme. Ninguno de ustedes. Han tenido los pantalones. Para acusarme. En Estados Unidos. ¿Por qué no lo hacen? Porque quedan amarrados aquí. Porque lo que ustedes están haciendo es. Tratando. De con. Noticias como esta. Tener al país entretenido. De que ustedes son una santa paloma. Tomás. Y no es así. Yo lo espero. En Estados Unidos. Porque aquí. Fue que yo cometí. Los delitos. De que ustedes me acusan. Vamos. Anímense. Que ustedes. Solamente son bravos. Donde ustedes pueden comprar los jueces. Y tener a sus disposiciones. Policías corruptos. Y una justicia que dice ser independiente. Pero que acepta toda esta. Bravuconería. De personas que debieran estar en la cárcel. Por lo que le han hecho. A un país pobre. Como República Dominicana. Los reto. A cada uno de ustedes. Del PFM. Que vengan a Miami. Vamos a ver. Anímese uno. Uno. Anímese. Tú Julito Furcar. Que anda ahí. Como un pago real. Ven a Miami. Porque tú tienes muchísimo dinero. Hasta en cuenta. Fuera de República Dominicana. ¿Por qué no me acusan aquí? No me acusan allá. Lo espero. Aquí. Donde vivo. Por más de 40 años.